Yo no lo niego que te quiero todavía porque es profundo el amor que te entregue me duele mucho renunciar a lo que quiero pero no puedo voltear el mundo al revés en el camino de la vida hay mil tropiezos a cada paso peligramos en caer yo que contigo miraba todo distinto y era bonito soñar cuando te encontré las mariposas que volando dibujaban de la alegría que me daba se fueron a otro rosal y las palmeras que bailaban con la brisa tristemente se marchitan porque conmigo no estás tantos recuerdos mi vida tantas promesas cariños que en el olvido por siempre se quedarán me quedo solo solito porque hay sobradas razones que a tus errores le ponen punto final Música Mi pensamiento se esparza en la lejanía Arriendas sueltas como un brioso corcel El desconsuelo que se agiganta en mi pecho Me da el derecho de marcharme y no volver Si alguna pena presiente por mi partida En el silencio quizás podrás comprender Que ya es muy tarde y es inútil mi regreso Porque lo nuestro ya no tiene validez Fue tentadora la pasión con que me amabas Y a cada instante deseaba besarte con ansiedad Pero de pronto naufragaron mis anhelos Por caprichos traicioneros y tu forma de pensar Tantos recuerdos mi vida, tantas promesas cariños Que en el olvido por siempre se quedarán Me quedo solo solito porque hay sobradas razones Que a tus errores le ponen punto final